Y este es mi tercera operación, pues como comprenderán, he estado el sábado, me levanté fuerte para poder salir del programa. Bueno, ahora cumpliendo con mis temas médicos. Bendiciones, un beso para todos. Amén. No mentirás, es el octavo mandamiento, pero en medio del escándalo, al mismo estilo de los políticos, cuando están en apuros, Andrés Hurtado aparece en la clínica y justificándose en nombre de Dios. Andrés Hurtado sorprende al aparecer internado en medio de denuncias por presunto tráfico de influencias. Andrés Hurtado reaparece hospitalizado en pleno escándalo de denuncias por corrupción y tráfico de influencias. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es lunes. Deben ser como las 1 y 4. Son las 1 y cuarto de la tarde. El sábado tuve el programa. Y este lunes ya tenía pactada una operación. Aquí en Lima, por supuesto. Que no tiene el menor empacho en matar a las hijas si necesita jurar para seguir engañando. Ahora pretende que todos le creamos que está muy enfermo. Lo que está es muy podrido. El presentador del millón de amigos hoy se queda sin amigos. Pero sí me dijeron, este, el estroxoneta. Yo me he ido prácticamente a una emboscada. ¿Quién la emboscó? Andrés Hurtado. Su amigo. Claro, mi amigo. Sin programa de televisión y con migraciones pendiente de que no se fuge del país. Este fin de semana, Andrés Hurtado, quien admitió públicamente haberse reunido con los cuellos blancos, apareció con un traje blanco, con alas en la espalda y bailando al son de la salsa. Durante cuatro horas, mantuvo silencio sobre la coima del millón de dólares, el tráfico de influencias a favor de un futbolista, las interminables fiestas con jueces y fiscales y todas las graves acusaciones de los últimos días. Tú te has ido huyendo como una rata por la puerta trasera y escudándote en tu público, en tu batería. Y hasta te pasaste la luz roja. Porque él sigue pensando que es impune. Él sigue pensando que está protegido. Ante la posible fuga, Migraciones lanzó una alerta a nivel nacional contra él. La fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, el empresario del oro, Javier Muley, y el testigo protegido, Iván Ciucho. El domingo en la noche, Panorama salía a desmentirlo públicamente, informando que fue el canal el que decidió suspenderlo. Así, dejaban por sentado que el programa sabatino de supuesta ayuda social no volverá al aire. Al mismo tiempo, su amiga, la todopoderosa fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, quien también habría sido beneficiada con el millón de dólares de coima, rompía su silencio en contracorriente. ¿Concurría a su casa? ¿Lo llamé? ¿Concurría a su casa? ¿Usted se ha ido a la casa de Andrés Hurtado? ¿Y risorio y coincidente que usted se haya reunido en la casa de Andrés Hurtado con dos investigados de lavado de activos? No sabía que estaban investigados, no sabía que ellos eran Ciucho, no sabía que ellos se apellidaban Ciucho. Confesó que se reunían constantemente y que incluso coincidieron en un viaje a Estados Unidos. Todo a pesar de que le advirtieron de los supuestos delitos del presentador. Pero sí me dijeron, él es proxoneta, pero yo dije proxoneta, yo no, yo tengo un trabajo conocido, yo, a mí que por mí... ¿Usted es fiscal? Sí, pero no, nunca pensé algo malo. ¿Persigue los delitos? Sí, pero nunca pensé algo malo. Negó haber recibido parte del millón de dólares para ayudar a recuperar los 100 kilos de oro incautado de los Muley. Yo me he ido prácticamente a una emboscada. ¿Quién la emboscó? Andrés Hurtado. ¿Su amigo? Claro, mi amigo. ¿Es su amigo todavía? No. ¿Cuándo dejó de ser su amigo? Hace como año y medio que me apreté. ¿A través de Andrés Hurtado un millón de dólares? Sí. Jamás. Jamás. Primero, no los conozco. Jamás recibí un sol de ese señor. Jamás. Tampoco nunca me pidió un favor. Jamás. Con una alerta migratoria encima y con su nombre vinculado a supuesto tráfico de influencias, dice que su único delito como fiscal de lavado de activos fue confiar en su amigo. Aquí yo me siento indignada. Fui utilizada. Fui utilizada, señorita. Fui utilizada. Jamás pensé. Jamás, jamás me imaginé lo que estaba haciendo. Jamás. Jamás. Especialistas en derecho penal señalan que de ser hallado culpable de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho, Chivolín podría enfrentar 28 años de prisión. Sin embargo, este lunes mientras todo el país se preguntaba dónde está, él aparecía en la camilla de una clínica al mismo estilo de los políticos cuando están contra la espada y la pared. Y este mi tercera operación fue como comprenderán. He estado el sábado, me levanté, pero fuerte para poder salir al programa. Bueno, ahora cumpliendo con mis temas médicos. Bendiciones, un beso para todos. Amén. Es el laberinto de Andrés Avelino Hurtado Grados, Chivolín, el cómico hoy implicado en un caso que para nada es un chiste. Que no tiene el menor empacho en matar a las hijas si necesita jurar para seguir engañando, ahora pretende que todos le creamos que está muy enfermo. Lo que está es muy podrido. Y este mi tercera operación fue como comprenderán he estado el sábado me levanté pero fuerte para poder salir al programa. Bueno, ahora cumpliendo con mis temas médicos. Bendiciones, un beso para todos. Amén.